Paisanas y paisanos, el día de ayer el mundo llegó a los 100 millones de contagios de COVID-19. En México ya tenemos más de 1 millón 778 mil personas contagiadas con COVID-19. Luego de 12 meses de padecer de esta pandemia, esta no ha pasado. Al contrario, atravesamos el peor momento porque nuestras cifras de contagios van en aumento. Este es el punto en que todas y todos debemos de ser más responsables, tomar con mayor seriedad el asunto y hacer propio el objetivo de frenar la pandemia. Porque para lograrlo, lo primero que debe de cuidarse, o el primero que debe de cuidarse, eres tú. Tú también debes de cuidar a tu familia. En Guerrero hemos rebasado las 3 mil defunciones. El aumento del contagio ha sido lamentablemente tan importante que ya no solamente está en las calles, en los antros, en los bares, está en el interior de la convivencia familiar. El 80% de los contagios se está dando en encuentros y reuniones familiares y de amigos. Como gobernador, he tomado la decisión de aplicar medidas más estrictas en base al elevamiento de los indicadores de la presencia de la pandemia. Estas acciones limitarán la movilidad en los espacios públicos, ya que en el espacio privado, en tu casa, es tu responsabilidad acatar las medidas y cuidar a los tuyos. También aprovecho este mensaje para hacer un llamado a todos y todas quienes en estos momentos están promoviendo alguna aspiración política. Están promoviendo reuniones con muchas personas para que antepongan la salud sobre cualquier interés. Las y los invito a tomar precauciones, a cuidarse y a cuidar también a sus seguidores, a quienes se reúnen con ustedes. Tenemos que trabajar juntos, como equipo, por nuestro Estado. Ante todo, hoy, Guerrero necesita de todos. Los meses pasados, logramos reducir los casos. Hay que recordar que en el mes de junio tuvimos el pico del año pasado. Los mayores indicadores estuvieron en junio y en julio. Logramos disminuirlos de manera considerable. Hoy tenemos que volver a hacer un esfuerzo para que en los próximos días logremos reducir los indicadores. Tenemos que suspender todas las actividades no esenciales. Y colaboren mucho, por favor. Colaboren todos y todas quedándose en su casa si no hay necesidad de salir. Este es un asunto no solamente de vida. Es un asunto en el que hay que prevenir no acercarse a la muerte por la pandemia del COVID-19. Y tiene que ver con nuestra salud, y tiene que ver con la salud de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de nuestros compañeros de trabajo. Seamos responsables. Quedémonos en casa y entre todos, entre todos en Guerrero, disminuyamos los indicadores de este contagio del COVID-19. Un abrazo fraterno. Cuídense mucho. Cubrebocas y sana distancia. Gracias.